No te preocupes. Sí, perdón, con Marisela. Con Marisela, con Marisela. Sí, sí, perdón, con Marisela Sánchez. Y me comento que tú ya estabas enterado, que ya tenías las preguntas y que ya estabas listo para poderte hacer la entrevista el día de hoy. Sí, de acuerdo. Aquí ya tengo las entrevistas que me compartió Marisela. Entonces, pues ustedes me dicen cómo es la dinámica. Sí, bueno, me presento. Mi nombre es María Ángela, soy la directora de la agencia y me encargo de supervisar toda la parte creativa y de contenido. Y, bueno, yo te voy a hacer las preguntas y vamos a evaluar si repetimos o no repetimos y te voy un poco guiando. Y lo hacemos rápido. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos. Primero, antes que nada, preséntate. Dinos cuál es tu puesto exacto dentro de la compañía y cuál es tu filosofía de trabajo. Hola, buenas tardes. Soy Iván Valderrama. Soy gerente del grupo Allen. Llevo la marca Cloralex. Y, pues, mi filosofía de trabajo, pues, es siempre buscar cómo sí se puede llegar a los resultados planteados. Nada más si lo podrías repetir, porque filosofía te trabaste un poquito en la palabra filosofía. Pero nada más a ella, no te preocupes. Lo repito todo. ¿Cómo tú te sientas más cómodo? Hola, buenas tardes. Soy Iván Valderrama. Soy gerente del grupo Allen. Llevo la marca Cloralex. Y mi filosofía... Ya me siento acá. O mi ideal, o mi ideología, si te sale mejor. Mi ideología de trabajo. Déjeme, ¿sabe qué? Ponerle silencio a esto, porque no sé si están escuchando como mis mensajes que me llegan. No. Ahora sí. Sí, sí, lo puedes silenciar. Ahora sí se escucha. Hoy ya está grabando, ¿verdad? Sí, sí, ya se está grabando todo. Luego te cortamos. Listo. Uno, dos, tres. Hola, soy Iván Valderrama. Soy gerente del grupo Allen, llevando la marca Cloralex. Y mi filosofía de trabajo es siempre buscar y contar con los mejores resultados. El buscar cómo sí hacer las cosas. Este, solo repite filosofía y las cosas. Mi filosofía... Mi ideal de trabajo. No, pero solo di la palabra filosofía y cosas y la sobreponemos. Filosofía, cosas. Listo. Y entonces, ahora ya nos vamos como a las preguntas uno por uno. Y la primera pregunta yo te doy el go. ¿De qué forma puede beneficiarse el consumidor con la información que la marca le provee a través de InfoCode? Ok. En Cloralex buscamos empoderar a nuestros consumidores para hacer un mejor uso de nuestros productos. A través de este tipo de herramientas como InfoCode, podremos brindarle al consumidor información más relevante, información que el consumidor hoy está buscando, como por ejemplo, los usos del producto, toda la descripción que hoy el consumidor necesita para poder tomar una decisión en punto de venta. ¿Me harías el favor solo de repetir la primera oración? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque miraste mucho el texto y poco a la cámara. Ok. En Cloralex buscamos empoderar a nuestros consumidores a través... Denme un minuto. Ok. En Cloralex buscamos empoderar a nuestros consumidores a través de esta nueva herramienta para que el consumidor tenga todas las herramientas y todas las medidas necesarias para poder seleccionar un producto. Listo. Vamos con la otra. ¿Qué es lo más atractivo que encuentran marcas como la tuya en la innovación y específicamente en ideas como la aplicación InfoCode? Vamos. Listo. Esta iniciativa, esta iniciativa de InfoCode... ¿Quieren que lo repita? Porque me he repetido. Sí, sí, sí. Te trabaste un poquillo. Esta iniciativa de InfoCode va a ayudar a nuestros consumidores a que puedan generar un nuevo punto de contacto para que puedan identificar todas las necesidades y todos los beneficios de nuestros productos en el punto de venta y en donde estén. Ok. Esto creo que te fue bien. Ahora, ¿te podría pedir que te alejaras un poquito de la computadora para que no se te corte tanto la cabeza? Y así se ve como otra posición al mismo tiempo, ¿no? Ok. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Entonces, la pregunta tres, hay un switch de posición. Ya nos vamos. Este, el consumidor ha cambiado. ¿De qué forma las marcas cambian o evolucionan para seguirle ritmo, cubrir sus necesidades y ofrecerle realmente lo que están buscando? En Cloralex, la innovación es un pilar muy importante para nosotros. Nosotros nos dedicamos a buscar soluciones innovadoras para el consumidor. Por lo cual, pues tenemos que contar con estas necesidades y cubrir estas necesidades que hoy el consumidor tiene. Vale. No, estuvo bien. Luego, vamos con la cuatro. ¿Qué debe hacer una marca y qué debe ofrecerle el consumidor para que éste decida quedarse con ella para toda la vida? Ok. Actualmente, actualmente el consumidor... No, tengo un minuto, déjenme... Sí, 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 tranqui, mejor primero. ¿Una marca que debe ofrecerle el consumidor? Es que si lo leo tal cual, prefiero decir... Sí, es mejor interpretarlo para que te sientas más flexible. Cloralex es una marca que tiene más de 71 años en el mercado. Lo cual, hemos sido líderes en cuanto a decisión del consumidor. Lo cual, pues esta parte es muy importante en cuanto a darle al consumidor lo que él está buscando y cubrir sus necesidades con respecto a los productos que nosotros ofrecemos. Ok, te fue muy bien. Ok, te fue muy bien. Vamos con la cinco. Desde tu perspectiva, ¿qué tan fácil o difícil es ganar la lealtad de los consumidores comparado como era en el pasado, antes de la pandemia o en los 70, 80? Hoy el consumidor está expuesto a muchas marcas, muchas categorías. Por lo cual, tener esta lealtad y que seas el preferido del consumidor es un reto muy importante y que todas las categorías y marcas tenemos. Por eso, en Cloralex siempre buscamos cómo diferenciarlos, cómo entregarles un producto de nivel superior para que el consumidor esté agradecido y se sienta satisfecho con el producto que está comprando. Excelente. Vamos con la seis. ¿Qué expectativa genera la aplicación de InfoCode para tu marca? InfoCode nos parece una iniciativa excelente, ya que el consumidor en un solo dispositivo o en una sola aplicación va a poder contar con la información de diferentes productos para que pueda considerar y tomar la mejor decisión en cualquier punto de venta. Super. ¿De qué forma podrán sacarle el mayor provecho, ya sea a las marcas que los consumidores de esta app? ¿Qué digo un poco? Ya lo has dicho, pero... Sí, es que es como lo mismo, las respuestas que yo veía estaban muy similares. Sí, si quieres, la podemos pasar porque al final ya contestaste con las otras dos. Ok. Y esta es más relevante, la ocho, creo que es más relevante. ¿Qué planes tiene tu marca para aprovechar al máximo de esta herramienta? Pues en Cloralex, nosotros estamos dispuestos a apostar por esta iniciativa de InfoCode, dándole y brindándole información que hoy el consumidor está buscando. Como nuevos usos para el producto, hoy en esta pandemia y en esta situación en la que vivimos, nos dimos cuenta nosotros como marca que hoy el consumidor está ávido de información. Entonces, con esta información va a ser mucho más fácil poder llegar a este consumidor y darle toda esa información que hoy está buscando. Excelente. Vamos a ver si nos volamos alguno. Ah, esto está buena. La nueve. ¿Qué tipo de historia le gusta, para ver la conexión emocional con la marca Cloralex, ¿qué tipo de historia le gustaría contar a través de InfoCode? Hoy Cloralex es una marca de más de 70 años. Tenemos muchas historias por contarle al consumidor, la cual esta herramienta nos va a ayudar mucho más a llegarle a este consumidor. No, espérenme, voy a regresar. Sí, sí. Gracias, por lo que te he dicho. Gracias, por lo que te he dicho. Cloralex ha estado presente en más de 70 años, siendo la favorita del consumidor durante este tiempo, por lo cual tenemos muchísimas historias que contar y acercarle al consumidor. Como la forma de uso de producto, como un poco de la historia de la marca, de dónde venimos, cuáles son estos principales beneficios, como que somos una empresa sustentable, apoyamos el reciclado. Tantas historias y adicional, llevarles toda la innovación que hoy la marca está creando. Muy bien. Muy bien. Bueno, es que un poco ya contestaste la 10. Sí. La verdad que no valdría la pena. Este, ¿qué sería? O sea, por ejemplo, si la 11, por ejemplo, ¿cuál es de las posibilidades de su herramienta que ofrece InfoCode para conectar con sus consumidores? ¿Le entusiasma más? ¿Y por qué? Pues hoy, de la herramienta de InfoCode, nos encanta que podamos subir los videos. Videos para que el consumidor pueda y conozca y de viva voz entienda cuáles son los usos de nuestros productos. Entonces, creemos que la incorporación de videos a la plataforma de InfoCode va a ser un éxito rotundo para el consumidor. Sin necesidad de demostradoras. Correcto. Es correcto. Entonces, la 12. Este es súper importante para GC1. Es la 12. O sea, cómo el código de barra cobra significado, más allá de ser una herramienta de comercio obligatoria. Y entonces, diciendo la pregunta exacta, la 12, ¿cómo cambia la percepción que tiene el grupo Allen acerca del código de barra después de implementar una iniciativa como InfoCode? ¿Cuál es el potencial que le ven? Pues sí. Nosotros como marca y años atrás, pues el código de barra solo representaba un numerito para que el consumidor pudiera, el producto, el retailer pudiera identificarlos. Hoy, con esta iniciativa, vamos a poder expandir mucho más allá el código de barras. Va a ser un medio de comunicación. Va a ser un medio de comunicación en el cual nosotros, como marca e InfoCode, vamos a poder llegar a este consumidor que hoy está ávido de información. Muy bien. Excelente. Y la última pregunta es hablar de la afinidad de marca entre InfoCode, que como sabes, tiene el eslogan marca que conectan y marcas que conectan. ¿Cómo se identifica la filosofía de InfoCode con la filosofía de tu marca? En Cloralex, creemos que podemos transformar cualquier día en un día más brillante, brindándote la confianza de que tu ropa y tus espacios no solo van a estar limpios, sino impecables y súper desinfectados. Por eso, adicional, ayudando a proteger a la familia, que hoy es algo muy importante para nosotros como marca. Al unirnos a esta gran iniciativa de InfoCode, creemos que vamos a poder empezar a transformar esos días brillantes con información mucho más certera y relevante hacia el consumidor. Ok, mira, lo único que le vi aquí, que a partir de adicionalmente estaba sonando algo, no sé si era unos bubbles ahí, solo, si lo podrías repetir, solo desde adicionalmente. Sí, dame un minuto. Claro, claro. Porque me llegó ahora mensaje por otro lado. Te persiguen. Ya sé, tengo el WhatsApp, el Skype, el Teams. Entonces, estábamos en qué, perdóname, que te repitiera a partir de... De adicionalmente. Si quieres lo repito todo para que no pierdas... Vale, para que te sientas más cómodo. Sí. En Cloralex, creemos que podemos transformar cualquier día en un día más brillante, brindándote la confianza y la certeza de que tu ropa y cualquier espacio en el que tú estés esté limpio, sino impecable. Adicional, apoyándote... Ah, espera, otra vez. Justo aquí, es el meollo del asunto, en el adicional. Si quieres lo corto, empezando aquí. Sí, ayudando a proteger a tu familia, con la tranquilidad de que cada prenda y cada espacio estará impecable. Por eso, al unirnos a InfoCode, creemos que vamos a poder seguir con nuestro objetivo de marca y con nuestra visión. Darle al consumidor un día más brillante, ya que vamos a poder llegar a esos consumidores a través de esta increíble aplicación, en la cual va a poder generar mucha información y tener mucha información del consumidor. Lo que lo repito. Sí, pero le cortamos al final del consumidor y ya está. Y luego me gustaría adicionalmente a eso, que tú personalmente hicieras como una invitación a otras marcas a subirse al barco de InfoCode. Perfecto. Bueno, pues como ya vieron, no es como parte de que ya vieron todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es como una invitación. Pues así como Cloralex nos estamos uniendo a esta gran iniciativa, nosotros ampliamos y extendemos esta invitación para que todas las empresas se puedan unir y tengamos información mucho más a la mano y que el consumidor se sienta protegido y informado a través de nosotros. Muchas gracias. Súper. Te mereciste un 9.5. Es que aparte, Marisela me dijo, es una entrevista, yo pensé que, o sea, ya me han hecho entrevistas, pero son como de plática. O sea, no me dijo que era como una grabación, si no hubiera estudiado aún más. Sí, ¿sabes por qué? Porque mira, el objetivo de esto es hacer dos tipos de cápsulas, una para redes sociales de 40 segundos y la otra para el evento de lanzamiento de InfoCode de 1.50. Así que, o sea, no puede ir toda, toda la entrevista, aunque luego si la vamos a entregar a GS1 la puede usar para otros fines la entrevista completa. Pero para fines publicitarios, te digo, tenemos dos formatos 40 y 1.50 para distintos propósitos. Y entonces sería como, y también estaría integrado en la presentación comercial de InfoCode para promover el producto con otras empresas. Por eso te hice dar el mensaje final. Ok, perfecto. No, pues espero que haya quedado súper bien. Bien, muchísimas gracias por contemplarnos para esta gran iniciativa, que yo ya había escuchado bastante. De hecho, ya habíamos, en un seminario que tuvimos ahí con GS1, nos platicaron la iniciativa, pero está súper padre que ya le estén dando mucho más expulsión. Qué bueno, claro. O Iván, yo nada más te quería preguntar, este, bueno, tu nombre completo es Iván Valderrama, ¿es con B de Bravo? Con B de Bravo, sí. Ajá. ¿Y tu segundo apellido, por favor? Carrillo. Carrillo. Muy bien. Y el puesto que vamos, que es, bueno, me habían pasado a mí, gerente senior de marca Cloralex. Correcto. Va, perfecto. Gerente senior de marca Cloralex, diagonal grupo Allen, ¿está bien? Sí, sí. Va para poner el cintillo. Es que esto es lo que va a salir en tu cintillo cuando te presentes, va a salir el cintillo y quería como la frase exacta que quieres que pongamos. Sí, perfecto, así como lo mencionaron. Va, perfecto. Vale. Entonces, este material se va a editar, este, con, digamos, el branding de InfoCode, y, este, bueno, enriqueciéndolos con filtros, transiciones. Ya sabes que InfoCode es muy colorito, tiene cinco colores. Sí. Entonces, para darle como dinamismo a que no se vea una grabación aburrida, ¿no? Perfecto. Pues cualquier cosa estoy al pendiente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Iván. No, ustedes. Gracias. Hasta luego, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Pichi. Dime. Este, eh...